y de las mujeres vamos a ir un poco rápido hermanos porque vamos a dejar tiempo al final ahí amén, aleluya hay corrupción dentro de las congregaciones está lleno de gente corrupta gente, quien es el corrupto que lo hace lo correcto y lo justo delante de los ojos del Señor eso es corrupción amén, aleluya bendito sea el Señor y para lo peor de los casos en lo peor de los casos es que muchos de esos corruptos si decían hermanos el otro día si estamos aquí es por pura misericordia del Señor amén, nadie está apto alabándose el Señor para estar al 100% limpio delante del Señor pero yo quiero decirle a esto en esta mañana que cada día tenemos que hacer lo mejor que podamos para la obra del Señor cada día tenemos que irnos purificando pero hay algunos hermanos que son corruptos a los ojos de todos y todavía vienen a este lugar y se paran aquí a predicar como dicen algunos hermanos y se paran a darle duro a los hermanos que cree la gente hermano que es este lugar amén, aleluya se nos ha ido el temor a muchos de nosotros y a muchos de los que están aquí se les ha ido el gozo amén se les ha ido la alegría se les ha ido el temor de pararse delante de la presencia del Señor amén de pararse en un altar como este y sabiendo que el Señor se merece respeto y reverencia alabado ser el Señor alabado de la gloria de Dios amén menospreciando el altar del Señor si bien es cierto no somos dignos quizás de pararnos en este lugar pero hagamos lo mejor que podemos cada día estamos aquí por pura misericordia del Señor amén por pura misericordia del Señor amén la iglesia de estos tiempos tiene que reconocer que necesitamos del Señor tenemos que volvernos a los tiempos antiguos amén donde nosotros caminábamos con ese amor y con ese anhelo de servir al Señor que íbamos dondequiera que Dios nos mandaba dondequiera que iba a la iglesia y íbamos nosotros vamos a entrar rápido con esto ya hay tres cosas de las cuales quiero hablarle en esta maravillosa tarde ya dentro de la administración dentro del liderazgo y es que en el liderazgo número uno se administran recursos humanos recursos humanos ¿quiénes son los recursos humanos? somos nosotros las personas amén aleluya y sabe una cosa aquí hablando entre nosotros aquí solo solo entre la iglesia de la restauración y entre los miles que van a ver el video a través de las redes sociales los humanos somos los más difíciles de dominar amén los humanos somos los más duros de amansar y aunque no diga amén amén es más fácil amansar un caballo que esté del todo amén es más fácil amansar un buey que una yunta de bueyes quizás es más fácil amansar un burro amén que un ser humano pero yo me pregunto y digo si Dios mandó intelecto voluntad y emociones ¿por qué el hombre humano se comporta de esta manera que se comporta? hay recursos humanos dentro de la iglesia y hay algunos que somos buenos para servir al Señor hacemos cosas quizás y hay otros que no hacemos nada y no es que no haya que hacer en la obra del Señor siempre en la obra del Señor hay trabajo que hacer siempre hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor alabado sea el Señor nosotros bien tranquilos hermanos con una taza de café alabado sea el Señor y con un pedazo o una casadilla esa grande que venden las hermanas ahí verdad en el control en la televisión en el sofá y no le digo que sea malo que usted se descanse y las almas perdiéndose y afuera en el vicio en la droga en el licor en el alcohol en la prostitución y la iglesia que está haciendo bien gracias a Dios mientras me salve yo no me importan los demás no alabado sea el Señor Dios ha mandado al pueblo que despierte que despierte en el sueño y vea para afuera y vea a tu alrededor en tus narices se están perdiendo los vecinos se están perdiendo se están yendo sin Cristo y nosotros bien tranquilos hay trabajo en la obra del Señor recursos humanos son los más difíciles de dominar escenarios donde el administrador o el líder le cuesta más trabajar con la gente amén es un hombre por allá de nosotros que él jalaba así personas en su camión allá no sé si acuerdan los que iban a jugar a las canchas allá en los camiones se subían arriba así de la carrocería de madera hasta arriba se subían y el motorista estaba diciéndole bájense bájense no se suban ahí se pueden caer y le preguntaron y le dijeron que es más fácil jalar vaca cerdo o humano y él dijo los cerdos dijo se quedan quietos las vacas dijo y los caballos también se quedan quietos adentro del carro pero los humanos dijo que bárbaro dijo esos no los que tienen hay solo arriba quieren venir todos subidos es bastante difícil hermano el ser humano tenemos una tendencia siempre a hacer lo contrario a lo que Dios dice Dios nos dice váyanse por aquí nosotros nos vamos por allá Dios dice vayan acá nosotros nos vamos para el otro lado siempre tendemos a hacer lo contrario que Dios hace y dentro de los recursos humanos debería de haber número uno como literal hay una planeación debe haber un plan dentro de la congregación dentro del líder dentro de la administración en el liderazgo debe haber una planeación primero debe de haber un plan usted sabe lo que es un plan ¿verdad? sabemos lo que es un plan no es un terreno planicie amén y en estos tiempos hermano yo yo no más quiero advertirle ¿verdad? porque quizás el Señor yo sé que el Señor está a las puertas pero mientras el Señor venga tenemos que estar un poco apercibidos de otras cosas también en estos tiempos ya oye decir usted lo que están diciendo ¿verdad? en las noticias en las redes sociales en los medios de comunicación que viene una recesión económica que viene una recesión económica ya la cantaron ya la dijeron y eso va a ser así ya lo dijeron va a suceder entonces yo les pregunto a la mayoría de ustedes ¿tú tienes un plan? si ni bien te ha llegado el cheque cuando ya lo debe ya lo debe porque hay algunos de nosotros que estamos hasta aquí con las tarjetas de crédito y otros que hasta bueno hasta la nariz tienen de afuera yo quiero decirte en esta mañana en esta tarde ya que Cristo quizás pueda que tarde unos días más pero mientras tanto Cristo tarda ¿qué vas a hacer tú? ¿qué vamos a hacer nosotros como congregación? ¿qué vas a hacer tú si una cosa de estas te llega? ¿amén? si una recesión te ataca te quitan el trabajo te quitan todo y no tienes nada yo te pregunto en esta hora ¿qué vas a hacer? yo les pregunto a ustedes ¿qué vamos a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿venir aquí para que te recojan ofrenda? gloria a Dios pero ¿podrán recogerle ofrenda a todos hermano? a Rafael Aria no está difícil no está difícil y si todos estamos en la misma condición sin trabajo y venimos después y decimos estoy el diablo me ha atacado el diablo me ha empregado el diablo me ha se me hará raro conmigo el diablo lo que aprovecha son las debilidades de nosotros el diablo aprovecha tus debilidades para hacerte la vida imposible y la debilidad de nosotros es que el poquito que andas en la bolsa como que te pica y no lo puedes andar ahí hasta que te lo acabas quiero decirte que esta mañana que comiences a hacer un plan mientras Cristo no venga tú tienes que vivir en esta tierra y que vas a hacer no vas a andar pidiendo en la calle no vas a estar viviendo de ofrenda todo el tiempo dentro de la congregación amén aleluya tienes que saber que vas a hacer que no te tome por sorpresa una situación de esta eso es parte de la administración dentro de la iglesia dentro de nuestras casas dentro de nuestros hogares el esposo es el encargado de la administración la secretaria y la tesorera es la esposa amén el problema es que el administrador puede ser bueno pero si la tesorera no es muy buena y quizás el problema es la tesorera que solo gastando lo pasa alabado sea el señor debe haber una organización también dentro de nuestra administración debe haber organización que es eso ordenar las cosas en su lugar todo tiene que ir en su sitio el líder el líder tiene que aprender a ser ordenado ordenar su tiempo ordenar sus pagos ordenar su finanza ordenar lo que gana amén ordenar todo lo que cae a tu mano ser un plan ser un plan de ahorro quizás para no para pensar a quedar viviente tanto en esta tierra sino porque a ti mismo te va a servir mientras vivas en esta tierra debe haber una organización dentro de los papeleos de la iglesia debe de haber una gran organización y debe de haber una buena transparencia dentro de los papeles de los líderes de cédulos ahí verdad amén aleluya debe haber una buena organización traer los reportes a tiempo llenarlos de porte amén eso es organizarse amén para los predicadores también cuando preparan sus mensajes un mensaje bien organizadito en un cuaderno bien preparadito es para el señor amén aleluya es para el rey de reyes y señor de señores no una sola manchazón ahí que cuando está aquí arriba no pueden entender lo que alguien me escribió amén aleluya debe de haber una gran organización amén y por último ejecución dentro de los recursos humanos estas tres cosas planeación organización y ejecución que es ejecución llevar a cabo el trabajo llevar a cabo lo que se planeó y después se organizó y después se efectúa después las cosas se hacen y esta parte es la que debería de tener mejor debería de ser más supervisada por el líder porque cuando en un gobierno usted ha visto eso cuando en un gobierno pasa algo por allá lejos puede ser en la provincia más metida donde el gobierno ni sabe que hay gente ahí amén donde el gobierno sabe que ni hay gente en ese lugar quizás pero pasa algo en un rincón allá de su de su territorio a quien le echan la culpa al gobierno al líder le echan la culpa amén porque la responsabilidad amén aleluya bendito sea el señor si bien es cierto hermano amén gloria al señor la autoridad va de aquí para abajo escuchen bien esto la autoridad va de aquí hacia abajo pero la responsabilidad viene de allá para acá no sé si me están entendiendo la autoridad se le rega de aquí hacia abajo pero la responsabilidad viene de abajo para arriba y es la imagen del líder la que está en juego es usted como líder de célula el que está en juego en su grupito que le han dado o como congregación los que nos van a ver a través de las redes sociales van a puedan entender esto también amén aleluya vamos a pasar al número dos bienes materiales o bienes inmuebles estos son casas terrenos templos y todas las propiedades que una congregación pueda tener estos son bienes inmuebles casi todas las congregaciones en la mayoría de casos tienen algo tienen templos tienen terreno y tienen casas la mayoría de iglesia pero meditaba yo en esto hermano y pensaba yo por un momento que en estos tiempos hayan líderes que hayan llevado a sus congregaciones a la quiebra hay líderes en estos tiempos que han llevado a sus congregaciones a la quiebra de que manera puede un líder llevar una congregación a la quiebra por una mala administración en los bienes de la iglesia y voy a decir esto porque verdad hay que decirlo y hay líderes en estos tiempos que son tan ingratos que han hipotecado las propiedades de la iglesia escuche bien esto han hipotecado el templo de la iglesia han hipotecado los terrenos que la iglesia tiene alabados el señor y eso ha llevado a la quiebra a muchas congregaciones las han hundido no se han podido levantar muchas congregaciones porque el líder no pasa de ser más que un gasto público a veces el líder lo que es es una carga para la congregación a veces el líder lo que es es una carga para la iglesia a veces el líder en el grupo de ser lo que es es una carga para los hermanos amén yo quiero decirte en esta ya tarde ya que reflexiones ahora y que pienses por un momento que estoy haciendo yo como líder de mi casa o que estoy haciendo yo como líder de una congregación o líder de células o líder de los grupos de alabanza y todos los ministerios que hay dentro de la iglesia que son varios que estamos haciendo nosotros que estamos haciendo que pensemos por un momento amén Pablo le dice a estos hermanos en este pasaje que leía mantengamos a los hombres por sus por sus servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios aleluya bendito sea el Señor Dios tiene tantos misterios y Dios no es lo mismo misterios que ministerios es algo muy diferente Dios tiene tantos ministerios dentro de las congregaciones que algo Dios te ha dado a ti no digas yo no tengo nada no porque alguien está sentado aquí porque Dios te ha dado algo y Dios necesita que lo saques a la luz y Dios necesita que lo pongas a trabajar en la obra del Señor y ahora bien se requiere que los hombres dice el versículo 2 sean de los administradores que cada uno sea hallado fiel que cada uno sea hallado fiel usted sabe lo que significa esa palabra fiel amén fidelidad en todo Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días vendrán alabados el Señor hombres ingratos a este tipo de personas se refieren ingratos amadores de sí mismos y tan ingratos son algunos que hasta han vendido las propiedades de la iglesia que silencio amén han vendido las propiedades de las iglesias wow que tremendo hermano como puede llegar el dinero a cambiar la mente de muchas personas el dinero hermano ha derrumbado grandes ministerios el dinero le ha dado vuelta a grandes hombres que predicaban la palabra del Señor de sana doctrina el dinero los ha trastornado el dinero ha trastornado la mente de muchos evangélicos en esta nación de los Estados Unidos el dinero les ha dado vuelta a muchos ministerios que Dios los puso en alto y los llevó lejos pero el dinero les hizo cambiar de parecer y cambiaron su mente y su corazón se les vio tras el dinero y tras los bienes de esta tierra bendito sea el nombre del Señor en primer libro de Samuel usted conoce la historia en capítulo 2 usted conoce la historia del sacerdote Elí usted conoce la historia de sus hijos en su verso 2 17 capítulo 2 verso 17 que dice que los hijos de Elí se robaban las ofrendas del altar se llevaban las ofrendas y no solo eso la Biblia dice en el verso 22 del mismo capítulo 2 que dice que se reunían en la casa de los santos de Jehová y dormían con las mujeres ahí en el altar cerca del altar en el huersal donde la gente se congregaba oiga la gente tiene poco a veces la casa del Señor alabado sea el Señor pero esta es la casa de Dios alabado sea Dios donde venimos a adorar exaltar el nombre del Señor aquí se alaba al Señor aquí se le da la gloria a Él a nadie más debe darse de gloria y tan ciego estaba este líder hermano el líder debería debe de tener discernimiento espiritual amén aleluya tan ciego estamos nosotros a veces que no podemos percibir alabado sea el Señor como andan algunos hermanos a veces algunos si se le nota hermano cuando uno anda se nota hermano cuando uno anda más o menos ahí como queriendo volverse atrás cuando uno anda sin ganas de caminar amén que te quedaste que el caminado hermano ajá si pero donde vamos para la iglesia como que para la cárcel que vamos o como que para el hospital que los manda amén aleluya entonces debemos de discernir hermano debemos tener ese discernimiento saber hermano el niño pudo percibir cuando la mujer llamada Ana llegó a la altar a derramar su alma delante del Señor dice la Biblia que la criticó y no solo eso la jolgó también porque para eso somos buenos nosotros amén no pudo percibir la necesidad espiritual que esta mujer tenía tan apartado de la realidad nada más que se sentó feliz amén aleluya que no pudo percibir la necesidad que esta mujer traía le digo que estaba borracha amén aleluya yo quiero decirle que esta mañana a usted que está como líder en su congregación en su grupito ahí de celula 22 líderes hay aquí en esta congregación de celula hay 22 asistentes hay 22 anfitriones hay 22 secretarios y 22 tesoreros imagina cuanta gente estamos hablando que somos casi 100 personas 100 personas y algo creo que somos yo quiero decirle en esta maravillosa mañana que cuando te pares en el altar no necesariamente este altar porque hay algunos de nosotros que pensamos y decimos tenemos eso en nuestra mente que en la celula verdad alabado ser señor verdad no nos vamos a preparar mucho porque no si es la celula hombre si somos si somos los mismos hombre si ya nos conocemos todos pues somos los mismos yo quiero decirle en esta mañana a los predicadores de las células también que si vas a predicar allá como aquí es la misma palabra del señor y es el mismo mensaje que tienes que preparar el mismo que puedes traer aquí al altar de Dios el mismo prepara dentro de las células y ya con amor y alegría y sencillez de corazón y Dios se va a glorificar de la misma forma como te preparas las alabanzas aquí para venir aquí aquí a este altar de esa misma forma prepara las alabanzas allá en grupos familiares porque es el mismo señor es el mismo Dios el que está allá y el que está aquí amén aleluya número tres vamos a ir un poco rápido los recursos financieros ya hablamos de los recursos humanos ahora hablaremos de los recursos financieros ya hablamos de los recursos materiales los bienes inmuebles ahora vamos a hablar de el dinero hágale así con la mano como se hace como que a nosotros no le gusta contarlo vamos a hablar del dinero ahora yo creo que esta es la parte más complicada hermano Julián y esta es la parte más que debería de ser más vista más de cerca esta es la parte más complicada para lo que es un líder alabado ser señor amén aleluya bendito ser señor esta es la parte más difícil y hoy en esta hora les voy a hablar no les voy a hablar de la menta ni del comino porque ya han estado hablando bastante de eso ni tampoco les voy a hablar de las zorras pequeñas porque hemos hablado bastante de eso y no es que no hay que hablar de ellas claro que sí porque de una u otra manera hacen daño dentro de nuestras congregaciones las zorras pequeñas y la menta y el comino de una u otra manera hacen daño pero hoy vamos a hablar de las zorras y los zorros alabados el señor de los grandes vamos a hablar del camello también amén señor les dijo que ellos colaban un mosquito y se tragaban el camello amén y a veces nosotros eso es lo que hacemos dentro de nuestras congregaciones alabados ser señor no ser hermano alabados el señor porque voy a decir esto pero lo voy a decir como aquí nos han dicho que no tenemos que tener miedo a decir la verdad aquí nos han dicho y nos han criticado y nos han dicho que no tenemos que tener miedo a hablar lo que Dios lo da y lo vamos a decir para la gloria del señor y para todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales no sé cómo en este tiempo hay líderes que andan las checaras de la iglesia dentro de sus bolsas y las tarjetas de débito y las andan gastando allá afuera como que si fuera su dinero no sé cómo lo tienen miedo cómo lo tienen temor de Dios cómo no tienen ese temor de Dios en ir a la gasolinera y pasar la tarjeta de débito de la iglesia cómo no tienen temor de ir a los grandes restaurantes a comer con el montón de gente con la tarjeta de la iglesia con el dinero de la iglesia habiendo tantas necesidades en el mundo alabamos el señor cómo no hay no hay temor en eso cómo podemos actuar de esa manera amén líderes en estos tiempos alabados el señor yo sé que más de algunos nos está viendo a través de las redes sociales amén que les pagan la casa les pagan el carro les dan la ofrenda y no estoy en contra de eso alabados el señor que el líder esté bien no estoy en contra de que no tengan lo necesario alabados el señor hasta el teléfono le pagan le dan todo y todavía se ensancha y se hacen dueños de lo que no es de ellos dije al principio el administrador no es el dueño el dueño es el señor el dueño es el rey del rey y señor el señor alaben la gloria de Dios él es el dueño de todo incluyendo de la iglesia los líderes son más que administradores amén aleluya tengamos cuidado tengamos ese temor y esa reverencia delante del señor bendito sea el señor libro de benías capítulo 13 vamos ahí amén aleluya gloria al señor alabar al señor usted conoce la historia bastante larga no la vamos a leer por causa del tiempo se nos está yendo el tiempo ya usted conoce la historia de lo que estaba pasando en el pueblo de israel cuando regresaron del cautiverio de babilonia amén aleluya que dice la biblia que uno de los sacerdotes de la casa de eslova había emparentado con quien con tobías uno de los principales enemigos del pueblo judío y lo había metido más y menos no sabe dónde en la cámara donde guardaban la sofrenda ahí estaba tobías a todo calope hermano comiendo de todo amén comiendo el trigo comiendo la cebada comiendo el aceite comiendo la uva comiendo el vino ahí estaba todo ahí había de todo tanto que el pueblo dice la biblia viendo la condición en la que estaba el liderazgo en ese tiempo ya el pueblo no quería traer sus ofrendas pero yo le quiero decir en esta mañana que vea lo que usted vea yo quiero decirle en esta mañana vea lo que vea dentro de su congregación a los que me van a ver a través de las redes sociales vea lo que vea a través de tu en tu congregación la ofrenda y el diezmo trae lo siempre te voy a decir por qué porque cuando nosotros damos con alegría para el señor el señor te va a bendecir el señor te va a prosperar hay de aquellos ya esa ya no es tu responsabilidad como lo está siendo administrada los que van a entregar cuentas son los administradores amén y dije al principio ese es uno de los puntos más delicados dentro de la administración dentro de las congregaciones yo le digo a todos los que manejan dinero sean transparentes ándense las espaldas hombre cuídense sus espaldas para que la gente no hable cosa de ustedes no cuesta nada ser transparente amén cuídense su espalda es un caso muy muy pero muy complicado alabado sea el señor el dinero es algo hermano lo que está haciendo la iglesia de estos tiempos alabado sea el señor los líderes de estos tiempos están siendo criticados por esta parte por el manejo de los fondos por el manejo del dinero y se ve en lo secular yo parí terminando con esto porque el tiempo se nos va rápido y se ve en lo secular los gobiernos que han sido corruptos y son acusados lo dije al principio por malversación de fondos y son perseguidos por las leyes y muchos de ellos han sido encarcelados pero dentro de la iglesia a nadie se ha encarcelado por eso a nadie se ha metido preso por malversar los fondos de la iglesia y se han quedado ahí como quien dice como cuando usted allá bajaba los mangos en el campo no se si de acuerdo a los que son del campo pero los bajaba y los ponía debajo de las hojas y los tapaba ahí para que se maduraran ahí y bueno han guardado todo ahí lo tienen tapadito pero yo quiero decirles en esta tarde que Dios ya los vio y que Dios los mira a todos Dios los escudriña a todos la mente al corazón y todo nuestro caminar el pasado presente y futuro Dios los mira a todos y un día vamos a dar cuenta de todo amén tremendo este movimiento hermano tremendo esto hermano del dinero el dinero es algo Salomón dijo la raíz de todos los males es el amor al dinero esa es la raíz de todo más del ser humano y es que cada día queremos tener más amén si 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 este año gané gané 60 mil el siguiente año quiero ganar 120 mil y el siguiente año quiero ganar 240 mil y es que la palabra del Señor dice que los ojos y la mente no se sacian de pecar amén y no se sacian de que siempre usted vaya a algo que le llame la atención para comprarlo amén un nuevo teléfono que sale todos lo quieren andar sale el último modelo del vehículo todos lo quieren andar todos lo quieren tener sale la nueva moda las camisas más nuevas los pantalones más nuevos todos lo quieren andar dije al principio no nos íbamos a enfocar en la menta ni el comino sino en la zorra grande que destruyen las congregaciones alabados el Señor los pecados grandes que destruyen los ministerios si bien es cierto una zorra pequeña hace un poco de daño pero fíjense que hablando un poco de esto de las zorras pequeñas algunos dos que tres de ustedes que andan su bigote medio raro esas son zorras pequeñas eso no hace tanto daño fíjense eso no hace tanto daño saben que lo que está acabando con los hogares y los matrimonios en este tiempo es el adulterio es el adulterio y aunque no digan amén y aunque no digan amén el adulterio está acabando con los ministerios y con los hogares y con los matrimonios hermanos cuidémoslos para el Señor hermanas cuídense cuídense para el Señor cuídense para el Señor hagan lo mejor para Él y vean venir el peligro vean venir el mal y cortenlo de raíz eso está afectando los ministerios en estos tiempos Pablo le dice a Timoteo que huya de las pasiones juveniles era un joven Timoteo era normal que estuviera quizás deseos carnales era normal que Timoteo estuviera en esa dimensión porque era un joven pero hoy ese versículo se le dice a la iglesia en general porque hoy somos ya mayores los que andan apasionados y apasionadas apasionate del Señor aleluya apasionate del Espíritu Santo de la gloria del Señor de la gracia de Dios bendito sea el nombre del Señor y voy a decir esto último voy a para terminar ya casi no está correcto yo sé que en esta iglesia no se da lo hemos visto pero hay muchas congregaciones en las que pasa esto no es correcto que el pastor tenga la casa más grande de la iglesia que tenga el carro más caro de la iglesia y que tenga las mejores cosas de la iglesia si vive de la iglesia no es correcto no se ve bien ante los ojos de afuera de los amigos no se ve bien pero si tiene en su negocio y su trabajo aparte del de la iglesia está perfecto está perfecto pero si vive de la iglesia eso va a dar una lluvia y una avalancha de crítica de los amigos y de los que no son cristianos la obra del Señor va a ser vituperada y esa es una de las obras grandes que están dañando la obra del Señor en estos tiempos esa es una de las zorras grandes que está dañando la obra del Señor porque los amigos no quieren venir porque dicen miren el líder julano como lo tienen y se dan el lujo de decirle a nosotros miembros mira aquel el gran carro que anda y tú ni carro andas a pierna si vive de la iglesia líder que me vas a ver a través de las redes sociales tengo un extremo cuidado amén aleluya no estoy diciendo que no tienen que darle lo necesario al líder alabado ser el Señor lo que es digno como manda la palabra del sustento de su familia y su casa es lo que es digno pero la Biblia no dice lujos la Biblia no dice vanagloria la Biblia habla de lo necesario solamente lo necesario amén aleluya no traía pensado decir eso pero lo vamos a decir porque nos han dicho nos han regañado que no decimos la verdad y que tenemos miedo dicen amén nos han dejado como cobardes algunos de nosotros hermano biliano amén aleluya vamos a decir la verdad a costa de lo que sea y la verdad es de Cristo la verdad es de Dios alabado sea Dios bendito sea el nombre del Señor termino con esto ya Dios ha puesto algo en tus manos Dios te ha dado algo en tus manos para que lo administres para que sepas guiarlo que no te puedes decir quizás yo no tengo nada no veo nada tienes una familia lo dije al principio tienes unos hijos y una esposa que necesita ser guiada con sabiduría y con conocimiento del Señor y quizás digas yo no tengo ni esposa ni hijo no tengo nada ni casa ni terreno ni nada no tengo nada tienes tu propia alma y tienes tu propia vida que necesita ser guiada por Dios y que necesita ser administrada por el Señor necesitas que el Señor te guíe alabado sea el Señor bendito sea el nombre del Señor nadie ha sido enjuiciado dentro de las congregaciones por este delito ni va a ser quizás enjuiciado quizás nunca va a ser enjuiciado en estas tierras pero yo le digo en esta hora hay un tribunal de Cristo hay un tribunal del Señor hay un tribunal de Cristo donde nadie se va a escapar Pablo dijo todos hemos de compadecer ante un tribunal alabados el Señor y de la manera que está establecido que los hombres fueran una sola vez y después el juicio Hebreos 9.27 después que nos muramos y el momento que el alma se separa del cuerpo y el espíritu se sale del cuerpo vamos a compadecer ante un tribunal y vamos a ahí se va a ver la realidad de las cosas y si no fuimos buenos administradores de nuestra casa si no fuimos buenos administradores de nuestros hijos porque saben la cosa por eso vemos en estos tiempos hogares destruidos deparatados hogares disfuncionales porque los administradores y la secretaria y el señor administrador no han sido administradores que son los hijos usted no sabe que es salmista David dijo herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre herencia de Dios son los hijos y si te dejan una herencia terrenal han habido algunos que les han dado grandes herencias amén aleluya me acuerdo la llama hubieron hombres que les dejaron grandes herencias a los padres amén aleluya grandes casas grandes posesiones grandes cantidades de terreno y no pudieron administrarlo no lo pudieron sostener lo perdieron y terminaron en una esquinita solo con la muy casa esto de la administración hermano es algo que deberíamos de considerar siempre nosotros deberíamos de observar siempre esto dentro de nuestra vida y dentro de nuestro corazón amén no sería justo hermano no sería justo que por un poquito de dinero el dinero el dinero es tentativo que por unas pocas monedas vayamos a perder esta salvación tan grande como leía mi hermano Pablo al principio en Hebreos y descuidemos esta salvación tan grande que no tiene precio que no tiene valor humano no tiene valor sino el sacrificio de alguien que no debió pagar el sacrificio de alguien que no mereció morir el sacrificio de alguien que no mereció padecer no sería la no vale la pena hermano perder algo que Dios nos ha dado por un poco de dinero por un poco de comodidad en esta tierra no valdría la pena no seamos culpables nosotros del avance de nuestra iglesia amén libro de Josué capítulo 7 usted lo puede leer en su casa lo que hizo acá con el pueblo Dios dijo que la primera conquista era del pueblo de Israel la primera conquista el oro la plata que recogieron toda era para la casa del Señor para la obra del Señor era como el dinero llamativo un hombre llamado Acán y su familia que dice que tomaron unos lingotes de oro y unos vestidos unas túnicas caras es cierto hermano que hay trajes caros que nosotros quisiéramos ponerlo pero fíjese que yo le voy a decir algo en esta mañana a los hermanos y a las hermanas con esto termino ya un consejito nada más que fíjese que el mismo beneficio hay con una camisa de 800 dólares que con una de 30 dólares vea esto es el mismo beneficio el mismo beneficio le va a dar un vestido de 600 dólares que uno de 50 dólares le va a cubrir y eso es lo que queremos el mismo beneficio pero todo está en nuestra mente alabado Señor vamos a llegar hasta aquí el tiempo ya se pasó vamos a respetar el tiempo hay algo más que hacer alabado sea Dios esperando que usted haya aprendido algo en esta tarde que se lleve algo para su casa bendito